La dulzura que hay en tus labios es lo que a mi me vuelve loca El sabor no dura casi nada, ay de nuevo quiero yo probarlo La dulzura que hay en tus labios es lo que a mi me vuelve loca El sabor no dura casi nada, ay de nuevo quiero yo probarlo Si no es contigo no es con nadie, tu dulce boquita no la callo Tus lindos ojitos que me miran, son los que iluminan mi camino Si no es contigo no es con nadie, tu dulce boquita no la callo Tus lindos ojitos que me miran, son los que iluminan mi camino Con las producciones, con cariño Vamos ahí Esta es una más El Bernúñez El Bernúñez Me diste una miradita luego yo te miré, me diste una sonrisita y yo me enamoré Me diste una miradita luego yo te miré, me diste una sonrisita y yo me enamoré La dulzura que hay en tus labios es lo que a mi me vuelve loca El sabor no dura casi nada, ay de nuevo quiero yo probarlo La dulzura que hay en tus labios es lo que a mi me vuelve loca El sabor no dura casi nada, ay de nuevo quiero yo probarlo Si no es contigo no es con nadie, tu dulce boquita no la callo Tus lindos ojitos que me miran, son los que iluminan mi camino Si no es contigo no es con nadie, tu dulce boquita no la callo Tus lindos ojitos que me miran, son los que iluminan mi camino Y las palmas arriba, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba, alegatío a más que a miro, pollería a la madera Se dice una miradita, luego yo te miré, se dice una torrecita y yo me enamoré Se dice una miradita, luego yo te miré, se dice una torrecita y yo me enamoré Alza la mano, alza la mano, palmas arriba, saló, 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 palmas arriba, sal, salida Se dice una miradita, luego yo te miré, se dice una torrecita y yo me enamoré ¡Zapateando, zapateando, zapateando! ¡Zapateando! ¡Zapateando!